Pero que creen yo, ustedes no lo están viendo, pero ya aquí mis amigos de Televisa, Veracruz Isaías Muñoz, Jaime Gutiérrez, me traen una sorpresísima Eso amigos, que buena sorpresa, miren lo podemos poner aquí, ahí lo vamos a Está Isaías Muñoz, está el cazador de las estrellas y tu servidor Jaime Gutiérrez Antes de emprender el vuelo charter al puerto de Veracruz Deseándote un feliz cumpleaños, trabajando, que mejor que festejar trabajando Que Dios te bendiga y que cumples muchos años más Eres un gran ejemplo de una mujer perseverante, trabajadora, pero sobre todo un gran ser humano Felicidades Ale Gracias Jaime, gracias, la verdad es que ustedes nos ven aquí trabajando juntos Pero la verdad es que somos amigos, si hay una amistad Si somos amigos Somos super amigos Yo soy amigo de Isaías, soy amigo de Isaías Sí, todos somos Isaías aquí, pues él es mi vecino aquí en la ciudad de Orizaba También aquí con Jaime, el cazador de las estrellas Que cada miércoles pues nos ilumina con todas estas exclusivas que trae, gracias No hombre, mi Ale, pues al contrario Muchísimas felicidades y que sigas cumpliendo muchos más Y ya saben, pues aquí estamos celebrando el cumpleaños de nuestra querida Ale Muchísimas gracias No nos las vas a partir Se las voy a partir, pero ya mismo A la cuenta de tres, ¿no? A ver, vamos a ver la toma de mi querido Luis Arturo Tres, dos, uno Muchas felicidades Ale Este Ya saben que a mí me encanta comer, así que gracias Gracias también al teleauditorio que siempre nos está acompañando Que bueno, cada día Vamos a presumirle el pastel, a ver Ah, sí Oye, ¿quién te está dirigiendo en Veracruz? Están ahí todos, está Carlos Lucas, está Vero, está Jazz Entonces pues les mandamos también un abrazo que siempre me apoyan La verdad es que ellos, Jazmín también que siempre me llama José en el audio, entonces pues les agradecemos que sin ellos nada es posible La verdad es que ellos nos están soplando ahí todos los tips en el oído Muy bien, un besote a Jazmín, Vero, llevo tu encargo Embajador, Carlos Lucas, abrazote fuerte Y bueno, pues muchas felicidades y que te la pases muy bien Miquel y dale Oye, Jaime, que lo muerda, que lo muerda Que lo muerda Mordida Serán capaces de empujar Mordida Una, dos, tres Eso, bravo, Ale Ya se está despierto Ya le metiste hasta la nariz